Es la selección chilena de todos los tiempos que cada uno ha visto. En este caso, jugadores que uno vio jugar, ¿no? Entiendo que esa es la dinámica y no referencia histórica, así que yo voy con el mío, les voy a dar mi once ideal y de ahí los voy integrando, compañeros. Este es mi once ideal, según los jugadores que yo vi alguna vez vestir la camiseta de la selección chilena. Al arco lo tengo a Bravo, aunque vi al Condor Rojas, sigo creyendo que Bravo es más completo y más íntegro. Mauricio Isla, el mejor lateral derecho lejos que vi. Hay muchos nombres, por supuesto, de la generación dorada, como Gary Medel. El acompañante de defensa central dejo a Ronald Fuentes, que creo que en esos tres que fueron a Francia 98, donde podría haber sacado a Pedro Reyes o a mi tipo de jugador, Javier Marga, era el más fuerte. Lo dejo a él haciendo dupla con Gary. Jango Seyur, lateral izquierdo. Marcelo Díaz, Charles Arángui, Vidal y Jorge Valdivia en la mitad de la cancha. Valdivia, por supuesto, más adelantado como engancho o como 10. Y arriba, no tengo dudas que la dupla Sassá, Marcelo Salas y Iván Zamorano son los mejores delanteros que viven en mi vida en La Roja. Este es mi equipo. Pero ya vamos a empezar a ver el de los panelistas, muchachos. Y no sé si tienen alguna objeción. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo tengo una pregunta, Manuel. ¿Y Elías? ¿Dónde está Elías? Dígame. Pero no lo vio jugar, por supuesto. Y si estos son los jugadores que tú viste, ahí lo jugó. No, mi pregunta, Manuel, ¿por qué no está Alexis Sánchez? ¿Por qué tiene a Zamorano y a Sala? Ya está. ¿Y no puede poner otro? No, no, Alexis Sánchez no. Para mí es un gran jugador, muy importante, pero no se acerca al nivel de Zamorano y Sala. Es muy irregular. Zamorano y Sala juegan siempre muy bien. Y si hubieran jugado la cantidad de partidos que había jugado Alexis Sánchez, por ejemplo, si Dan Zamorano no se hubiera visto afectado en la mejor etapa de su carrera por la sanción a Chile, que no pudo jugar eliminatoria y el Mundial 94, probablemente habría llegado a 50 goles con la camiseta de la selección. Y Dan Zamorano piensa que en esos 34 goles que él tiene no le cuentan los de los Juegos Olímpicos. No se los cuentan porque no son a nivel adulto. O sea, Zamorano y Sala, para mí, los mejores delanteros que he visto. Y esta generación siempre creo que dependió más del funcionamiento que de sus delanteros para ganar partidos. Aunque Alexis Sánchez, por supuesto, estaría ahí en el banco los suplentes, listo para entrar.